¿Sabías por qué nunca debes revelar lo que estás haciendo? Dios nos instruye a mantener el silencio. Proverbios 11.13 Nos enseña que el chisme traiciona la confianza, pero aquel que es fiel guarda un secreto. En Génesis 18.17 Dios reveló a Abraham que Sara concebiría un hijo. A pesar de su avanzada edad, se rieron de la promesa divina, pero Sara mantuvo en secreto esa promesa y no la compartió con nadie. Como resultado, fue bendecida con el nacimiento de Isaac. En Lucas 2.16 y 9, los pastores fueron informados por los ángeles sobre el nacimiento de Jesucristo. Acudieron a Belén, vieron a Jesús y luego regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Sin embargo, no compartieron su experiencia con nadie más. La guardaron para sí y la reflexionaron en sus corazones. Dios puede bendecirnos cuando guardamos nuestros planes en secreto. Al hacerlo, demostramos nuestra confianza en Él y nuestra disposición a esperar su tiempo. Si tienes algún plan que te emociona, te animo a que lo guardes para ti y busques la guía y la sabiduría de Dios. Él te dirigirá por el camino correcto y te bendecirá por tu obediencia. Si crees en esto, comenta, yo creo.